Tiene que ver con una situación bastante compleja que se fueron presentando ya hace un tiempo, ya hace unos años atrás, pero con la nueva ley de alquileres parecía que iba a ser la solución para aquellos inquilinos y para aquellos que no tenían una propiedad para poder vivir y se salvaguardaban tal vez o se agarraban de lo que era la nueva ley de alquileres. La nueva ley de alquileres que en el mes de marzo indicó por el índice por el cual se toma la renovación de los contratos con un entre el 85% y el 90% aproximadamente y en algunos casos más, pero ese es el piso. Por eso vamos a charlar con Geraldine Costance, quien es secretaria de Prensa y Relaciones Institucionales del Colegio de Martilleros. Gracias, Geraldine. ¿Cómo te va? Germán Testa, Nicolás Intucvini y Rodrigo Martel. Te saludamos aquí en Contos de Azúcar. ¿Cómo andás? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bien. Bueno, queríamos hablar un poquito de esto, ¿no? Sobre todo del lado de los martilleros y de las inmobiliarias porque un poco se ajustan a lo que indica la ley y en ese sentido los ampara a ustedes los martilleros, también a las inmobiliarias, pero provocó una gran polémica por el aumento inusitado de lo que es la renovación, ¿no? La ley es una gran polémica desde que está en vigencia. Sí, es verdad. Siempre decimos lo mismo, esta ley salió en un momento bastante complicado, ¿verdad? Esto que fue en pandemia y creemos, nos hemos convencido de que más allá de ordenar el mercado inmobiliario de alquileres, lo revolucionábamos, ¿no? Vos recién bien decías un aumento en el mes de marzo de casi 80%, Sí, de piso. Llegamos casi 89%. Sí, sí. Y te tiro la data fresca, vamos para en abril, que lo acaba de publicar el Banco Central, de un 92, pero se hizo. El tema es que nadie, cuando, a ver, yo creo que la ley en sí, Geraldine, no digo que sea mala, ni creo que es la mejor de todas. Puede que tenga cosas para corregirse. Lo que me parece que nadie pensaba o nadie creía que al estar atada a un cierto índice íbamos a tener estos aumentos por la inflación que también tenemos. Ahora, ahora, me parece que lo que hay que hacer es tratar de buscarle la vuelta con alguna enmienda o con una nueva ley de alquileres que tenga en cuenta este factor, que se le hace muy cuesta arriba a aquellos que tienen que renovar, por ejemplo, ahora en el mes de abril, que tengan que pagar el 100% más casi. Mira, Germán, siempre, por eso la introducción fue, desde que aprobó esta ley, el mercado de movilidad y los alquileres de los alquileres acá en la ciudad de La Plata y en todos lados, por supuesto, se reacómoda, ¿no? Pero estamos hablando de un 90% de año a año, anual, y está por muy debajo de lo que es nuestra inflación de hoy en día. O sea, si vos comparás el aumento de los alquileres con la inflación que tenemos, no está tan mal, entonces, ¿no? Y pero no aumentan los sueldos como aumenta la inflación. Ese es el problema, Geraldine. Ese es el problema. ¿Me entendés? O sea, si yo tuviese un aumento que va de la mano de la inflación, si hubiese tenido un aumento del 102% interanual, como dio el último mes, y vamos camino a que sea un poco más, porque va a ser un poco más la inflación del mes de marzo, con todos los aumentos que hubo, con el tema de la vuelta al colegio, de los nenes, de las nenas, de los servicios, que todo... Bueno, por eso, entonces, coincidimos de que anteriormente, cuando las partes podían conversar o negociar su valor locativo, era más fácil, y además tenías menos, ¿no? Porque las partes se sentaban, más allá de que por ahí la inmobiliaria ya se determinaba un aumento, y las partes se podían intentar a negociar el valor del alquiler. Cada seis meses, o... 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 Acá no hay opción. O sea, el Banco Central se determina un valor, y es el que tenés que cobrar. Geraldine, ¿cómo te va? Nicolás Intervini, te saluda. El tema de la ley, ¿perjudicó a los martilleros, a las inmobiliarias? No, yo creo que no. No. Por supuesto, como todo cambio, es revolucionado para todo, ¿no? Porque, y yo te digo, para todo fue en plena pandemia, que donde todo el mundo se armaba, cambiaba, cambió la ley, fue un desastre, pero ahora creo que se está acomodando, más allá, para mí lo que es muy, mucho es el tiempo, porque más allá del valor locativo, que es el anual, este, como lo van a concentrar, de dos años, de 24 meses, pasaron a 36. Claro. Ese por ahí es lo que se puede combatir, y lo que se tendría que combatir también. Claro. Y en tema de ventas, de compra y venta, ¿también ha afectado el tema de la economía, el dólar, cómo se ha disparado? Sí, Nicolás, el mercado inmobiliario en estos últimos años ha cambiado, tanto para los alquileres como de ventas. Al no haber dólar, y al dólar están cada vez más altos, las propiedades van bajando. Yo te digo, estamos hoy en día en el mercado de compradores. Geraldine, Geraldine, estamos de acuerdo que se vende en valor dólar, pero justamente como hoy es difícil poder, casi imposible poder comprar, el valor de las propiedades hasta tiende a bajar, sobre todo para aquellos que necesitan vender sí o sí, y hay siempre oportunidades para el que quiere comprar y tiene los dólares en mano, el dólar billete, porque si tenía que salir a comprar dólares hoy, al valor del bloque, ayer estaba a 400 pesos, hoy 3.90, entonces se hace muy cuesta arriba. Yo digo, o la pregunta es, ¿hay alguna posibilidad de que se pueda rever esto para evitar subas, como decimos, del 92% en el mes de abril? Porque tal vez en mayo los que tengan que renovar tengan que pagar más del 100% y sabemos que el aumento, por ejemplo, a nivel estatal que dio el gobierno de la provincia de Buenos Aires es de un 40% en tres tramos de acá hasta junio. Hay una diferencia de un 60% entre lo que perciende aumenta... Pero Germán, pero por eso, para mí, para mí y a mi entender, el problema no es el tema de los alquileres, eso lo podemos poner en un tema que es muy grave, acá el problema es que nuestros sueldos no van a estar... Por supuesto, estoy de acuerdo, pero digo, momentáneamente, ¿cómo se puede llegar a un entendimiento? ¿Cómo se puede dar una mano? Porque hay mucha gente que va a tener que dejar de alquilar o va a tener que irse a vivir los que pueden a la casa de familiares y si no, hay gente que va... No sé dónde va a terminar, debajo de un puente, como se dice habitualmente, y no está bueno eso. No, no, no. No, es cierto. Bueno, ese es el problema y el dilema que le está pasando hoy en día. Y volviendo... Perdón que te interrumpa, Geraldine. Por favor. Volviendo a lo anterior de la ley, después de haberse sancionado, ¿les ha pasado a ustedes que propietarios prefieren dejar de alquilar porque no les rinde? Sí, por supuesto. Ajá. Sí, porque además más allá del índice anual, hubieron varios temas impositivos y de registración que tienen que blanquear 100% el contrato. Tanto a nivel de agrava como así, ¿no? Desde el colegio de martilleros estándar... Fíjate, fíjate las dos puntas. El inquilino... Sí. Yo te lo digo porque yo vivo de mi oficina, amo mi trabajo y me dedico 100% casi acompañado, por supuesto, del colegio. Hoy en día no hay posibilización, pero en el colegio, como vicepresidente de uno de los colegios, trabajo en inmóvilidad. O sea, el inquilino, por un lado, como decíamos, está intentando o lograr llegar a cubrir ese 90% de aumento que tiene y el propietario, por otro lado, es decir, pero, escúchame, a mí me quedó bajo la inquilino. Si tenemos una inflación del 120% y el índice estándar detrás, ¿qué hacemos? Por eso es volver a lo anterior que dijiste vos en el inicio, que termina perjudicando a los dos porque no pueden arreglar... A los dos, a los dos, Nicolás. Claro, porque no pueden arreglar como podrían haberlo hecho anteriormente en la ley. Exactamente. Claro. La consulta que te quería hacer, Guillermina, digo, desde el colegio de martilleros, ¿están realizando algún tipo de movida para ver de qué manera se pueden aunar criterios y sobre todo tratar de llegar a un entendimiento con los inquilinos o es algo que los excede a ustedes y que quedan a merced de lo que se disponga mediante los índices que se van publicando y que se toman como referencia para...? Por supuesto, más allá del índice que da el banco, que es imposible eso, que la ley lo dice, nosotros siempre logramos y siempre aconsejamos, más que lograr, aconsejamos a que el vínculo del propietario y del inquilino siempre tiene que estar sumamente fluido. El inquilino no puede y el propietario... Bueno, siempre es una negociación. Y dentro del colegio de martilleros hemos recibido a muchísimos ciudadanos a consultar estos temas y siempre decimos lo mismo, ¿no? Por eso es fundamental hoy en día, más que llevar sus tantos alquiler a una compra-venta con un martillero matriculado. Eso es fundamental, porque el mismo colegio de martilleros puede llegar a responder y a avalar todo. La última, ¿qué proyección manejan en el colegio de martilleros para lo que por lo menos es...? No te decís todo el año, porque es medio impredecible, pero de acá a junio, estos índices que se toman como referencia van todos en aumento o también la proyección, digo? Yo creo que sí. Yo creo que sí, sí. Bien. Gracias, Guillermina. Géraldín. Géraldín, perdón. Géraldín, perdón. Te bauticé. No hay problema. Bueno, me agradezco por el llamado y muy amable. Sí, seguramente te vamos a volver a molestar, digo, no toda oportunidad. Te dio un gusto. Hasta luego. Géraldín Costance, quien es secretaria de Relaciones Institucionales.